Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por acompañarnos a esta hora En esta edición de Noticias Live Correspondiente a hoy jueves El 12 de septiembre del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia Es un placer estar con ustedes Para informarles de lo que sucede En nuestro país y el mundo Vamos a iniciar con las informaciones Con las declaraciones del doctor Pablo Cuevas Abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Quien ha acusado de omisión criminal A los policías que dejaron ahogar a un hombre En el muelle de la ciudad de Bluefields Darío Noticias Se puede observar en uno de los intentos Que hizo el joven Que sacó su mano Su brazo Su brazo entero Como un oficial le da Más bien le lanza algo así como un manotazo Entonces La norma La ley habla de que De que el ciudadano El ciudadano está obligado a prestar El debido auxilio Cuando alguien está En riesgo de perder la vida ¿Ves? Y este hecho Es doblemente Es una doble responsabilidad Para una autoridad Un oficial de la ley Prestar el debido auxilio Cuando alguien está en riesgo de su vida Y era evidente Que ese joven Estaba Casi Casi ahogándose Y con solo que el oficial Hubiera estirado la mano Lo más seguro Que hubiera evitado Que se ahogara Entonces Ahí estamos Ante una omisión criminal Nuestro código penal Menciona O manda Más bien Es imperativo De que cuando se da una omisión De prestar el debido auxilio Y eso provoca La pérdida De vida De una persona Entonces Te reitero Estamos ante una omisión criminal Y eso conlleva responsabilidad penal En un estado de derecho Donde cada autoridad Hace lo que le corresponde Este oficial Debería de estar suspendido Y asuntos internos Debería de estar haciendo Una investigación exhaustiva Que debería partir De un análisis A conciencia Y de manera objetiva De ese video Darío Noticias Sobre este mismo tema El mecanismo especial De seguimiento para Nicaragua De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha retomado este tema Porque ha dicho Que la actitud De la policía Fue observar E ignorar El pedido de ayuda De Evans Taylor A continuación Veamos este pronunciamiento Que ha hecho El meceni De la CIDH A través de su cuenta En Twitter Que señala Lo siguiente De acuerdo al meceni Accedió a un video En el que Un hombre Identificado por la policía Nacional Como Evans Nathaniel Taylor Pide auxilio En aguas Del muelle Municipal De Bluefields La CIDH Condena la actitud De la policía Que observó A Taylor Ahogarse E ignoró Su pedido De ayuda Aún continúa El caso De este hombre En el que La policía Señala Que murió Por lanzarse Al muelle Sin prestarle La debida El debido Auxilio En otro orden De información La Unidad Nacional Azul y Blanco La mañana O la tarde Mejor dicho De este jueves Ha anunciado Una propuesta De Unidad Nacional Por Nicaragua Que incluye 20 puntos A continuación Le dejamos Un extracto De lo más importante De esta propuesta Que ha hecho La UNAP Darío Noticias En justicia Y no impunidad Lo ponemos de primero Porque creemos Que no podemos Continuar Avanzando En democracia Y pensar En una nueva Nicaragua Donde vivamos En injusticia Donde Los crímenes Que comete El Estado O cualquiera Puedan quedar En impunidad A cambio De sostener El poder No podemos Pensar En que Esta no impunidad Histórica Esta impunidad Histórica Que hemos tenido Siga permitiendo La repetición De ciclos De violencia De violaciones Masivas De derechos Humanos Y que sigamos Acumulando víctimas A lo largo De nuestra historia El punto Número dos Es investigar Los crímenes Todas las violaciones De derechos humanos Incluyendo Los de violencia Basada en género Para identificar A los culpables Y llevarlos Ante la justicia Para estos efectos Establecer Una fiscalía Especial E independiente Con asistencia Internacional Para investigar Y procesar A los responsables Con total imparcialidad Y sabemos Que no vamos A poder tener democracia Si no Pasamos antes Por un desmontaje De la dictadura Un desmontaje Que arranque Las raíces Que tiene la dictadura En el Estado Y en nuestra sociedad Porque no solo En las instituciones El término dictadura Está arraigado En la sociedad nicaragüense Porque lo venimos Produciendo históricamente Y ese desmontaje De la dictadura Es responsabilidad De todos los ciudadanos Comprometidos Con una nueva Nicaragua Conformar una nueva policía Verdaderamente nacional No partidista Una policía Verdaderamente nacional No partidista En la que no tendrán cabida Los elementos involucrados En la represión En la que no tengamos Que estar rodeados De policía Afuera de un hotel Cuando estamos hablando Con amor por Nicaragua En la que no tengamos miedo De salir a las calles A exigir nuestros derechos A alzar nuestra voz Porque vamos a tener Una policía Que realmente va a velar Por los ciudadanos No por grupos pequeños De poder Darío Noticias En otro orden de noticias El Ministerio del Trabajo Mantiene el azueto Hasta el martes 17 A pesar de la queja legal A través de un comunicado Que le hizo llegar El Consejo Superior De la empresa privada Esto lo hizo saber hoy El Mitrap A través de un comunicado Que señala lo siguiente Que tomando en cuenta El derecho De las y los trabajadores Nicaragüenses A disfrutar De las celebraciones De las fiestas patrias Que en el presente año Caen en fin de semana El Ministerio del Trabajo En uso de sus facultades Declaró los días Lunes 16 Y martes 17 Azuetos con goce De salario De acuerdo Al artículo 66 Del código del trabajo En el punto 2 Este comunicado Señala que el Mitrap Garantizará el derecho De los trabajadores Nicaragüenses A disfrutar De las celebraciones Patrias Desde el día Sábado 14 Hasta el día Martes 17 Inclusive Debiendo regresar A sus labores El miércoles 18 del corriente Este periodo De descanso Será pleno Y libre Con goce de salario El punto 3 Señala que el periodo De celebración De las fiestas patrias Permitirá ejercer El derecho De los trabajadores A trasladarse A su lugar De origen Y celebrar En familia Y comunidad Asimismo Las personas Que se dedican Al desarrollo De sus emprendimientos Empresas Pequeños negocios Y actividades turísticas En general Podrán fortalecer El desarrollo De la economía Familiar Del país Continúa Fue el comunicado Diciendo Diciendo en su punto 4 Que el Mitrap Llama a cumplir Con esta disposición Legal y obligatoria Para garantizar El legítimo Derecho De los trabajadores Y el pleno Disfrute De las familias Nicaragüenses El comunicado El comunicado Fue emitido El día de hoy 12 de septiembre Lo importante De esto O de acuerdo A los antecedentes Administrativos El propio Ministerio Del Trabajo En el año 2013 Que también Las fechas De 14 Y 15 De septiembre Fueron En fin De semana Únicamente Otorgó Como azueto El día Lunes Particular O diferente A lo que Ocurre En este año Nosotros Continuamos Informando En noticias Live Vamos a hacer Una pausa Pero cuando Regresemos Estaremos Presentándole Una producción Del diario La prensa En el que Describe Cuál es el perfil De los fanáticos Sandinistas Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no Haro falta Más dolor Tengo fe Duelen El alma Son tantas Vidas Que no Vuelven Más Quierven La sangre Tantas Familias Que sufriendo Están No te Te das Cuenta Que al disparar Matas Tu alma Cuanta Inconciencia Donde Quedó La empatía Humana Creo En vos Nicaragua Libre Creo En vos Nicaragua Llena De color Nicaragua Libre Creo En vos Nicaragua Libre Creo En vos Seguimos informando Y gracias a cada uno de ustedes Por continuar con nosotros A continuación O hemos retomado Mejor dicho Esta producción Del diario La prensa Porque Describe Fielmente Cuál es el perfil De los fanáticos Sandinistas Darío Noticias Esto más es de De 100% noticia ¿A qué se atendrán? Digo yo ¿Qué se atendrán? Ah En ese particular Yo critico al frente A mi partido ¿Verdad? Porque estoy Puta Yo le hubiera Arrancado la cabeza Balazo Pero sí Principalmente A Miguel Mora Miguel Mora Lo hubiera agarrado De psicólogos Las personas fanáticas Son personas que tienen debilidad en el carácter O ausencia de información y les permite ser dependientes Porque el fanatismo es fundamentalmente un efecto Tiene un efecto de dependencia O sea El fanático es aquella persona que cree en algo y cree ciegamente No lo mete al análisis de la lógica o al análisis de inteligencia ¿Estamos claros? El ídolo puede ser una cosa, un ambiente, un partido, una religión El que es fanático es capaz de estar porque cree en eso que él tiene como realidad El fanático es una persona que no mira Que no siente Que no analiza Y es capaz de matar Por ejemplo, esos muchachos Esos muchachos que se convirtieron en paramilitares En esta vocación de la dictadura de Ortega Esa gente es fanática Fundamentalmente fanática Aunque algunos digan Venga, hombre, que ahí me están pagando 500 cordobas diarios Yo necesito llevarle a mi familia Pero el fanatismo no lo deja ver que sea convertido en criminal En asesino La gente prefiere aferrarse a lo que piensan otros Que a desarrollar su capacidad de pensar Y esto lo vuelve A la persona fanática la vuelve irascible Excluyente, agresiva, violenta Pero en el fondo es eso Es el temor a enfrentarse Con la capacidad que todos los seres humanos tenemos Pero que algunos no desarrollamos Y que causan temor A analizar los hechos A tener opiniones propias A tratar de estudiar Inclusive sobre los fenómenos Sobre los que nos estamos pronunciando Y esta debilidad cultural En algunos países Como es el caso nuestro probablemente Es el caldo de cultivo De los caudillos De los dictadores Al final el fanatismo es Como la otra cara del autoritarismo Y siempre lo hemos dicho No hay autoritarismo Si no hay un porcentaje De la población O de la ciudadanía Que cae en las garras del fanatismo Y que está dispuesto A lo que en otros En otros tiempos Como en los 80 Se identificaba como Dirección nacional Ordena Darío Noticias Gracias por seguirse informando Mario Arana Miembro de la Alianza Cívica Ha dicho que cualquier intención Del gobierno De retomar un diálogo Que no incluya A la Alianza Cívica Por la justicia Y la democracia No traerá solución alguna A la crisis política Político y social Que atraviesa el país Porque la Alianza Cívica Es la única organización Reconocida por Los organismos internacionales Y por gobiernos Demócratas Internacionales Darío Noticias Bueno mira Yo creo que El interlocutor Que está en Nicaragua Definido para resolver La crisis política Es la Alianza Cívica Por la justicia Y la democracia Está en las declaraciones De la OEA Incluida ¿Verdad? Entonces realmente Pues está bien Si él quiere apelar A su base ¿Verdad? Llamando a diálogo Con sus sectores Pero verdaderamente No creo que se va a hacer Lo que le resuelva El problema De la crisis política En el país En realidad Para resolver El problema De la crisis En el país Tenemos que ver Los temas de fondo Los temas políticos Incluidos los temas De elecciones ¿Verdad? Y obviamente Pues todo el problema Este de las libertades En general Pues tanto La libertad De expresos políticos Como las libertades De garantía ciudadana Pues ¿Verdad? Es decir Yo creo que lo mejor Que se puede hacer Es verdaderamente Ir construyendo Realmente Para que Vayamos aquí Cumpliendo Los acuerdos Que se negociaron Que fueron firmados Y terminar De negociar Lo que hay que negociar Que es El tema De las reformas electorales Para que aquí Tengamos elecciones limpias Y sea por ese día Que resolvamos La crisis del país Y ojalá Que el plazo Más rápido posible Darío Noticias Continuamos informando En Noticias Live El movimiento De jóvenes ambientalistas Denunció Este jueves Que algunas especies De la fauna Nicaragüense Se encuentran En peligro De extinción Y es por ello Que a través de esta denuncia Hacen un llamado Al gobierno Para tomar acciones Que protejan A las especies De la fauna De nuestro país Darío Noticias Debemos Y es urgente Llamar A la acción A nuestro país De la dramática Situación Que se encuentra Nuestra ecología Y que es importante Resaltar algo Esto No es la causa Como se quiere Plantear en algún momento No es la causa La causa Es el modelo De desarrollo Que tiene Nuestro país Actualmente Y que hemos venido Arrastrando por años Que es un modelo Extractivo Un modelo Conservador Y que va Matando Poco a poco Nuestra ecología No se olviden Ustedes Que nuestra ley General Del medio ambiente Y recursos naturales La institución Líder Es el ministerio Del ambiente Y los recursos naturales Esta institución Junto con la policía Económica En la parte urbana Y junto con el ejército El batallón ecológico Debería En este momento Y siempre Resguardar Cuidar Y proteger Y accionar Con las leyes Que ya están establecidas Nicaragua Tiene un modelo Legislativo Extraordinario Uno de los mejores De Centroamérica Pero no lo estamos aplicando Y no lo estamos aplicando No en este momentito Ya desde hace mucho tiempo Y necesitamos Accionar esto Es lamentable Lo que ustedes Expresan Y que ustedes Miran constantemente Porque ustedes son Como una conciencia Crítica De toda la sociedad Organizada Y hay Que tomar medidas Con las ventas De vidas No es necesario Solamente Estar expresando Las cifras De el comercio Por el convenio De CIT Es necesario Estar accionando Todos Los instrumentos Y las instituciones De vida Nosotros consideramos Que aquí El ejército De Nicaragua Tiene una Gran responsabilidad Por la extracción De vidas silvestres Que está ocurriendo En nuestro Poco bosque Que tenemos Darío Noticias Por su parte Tras la lectura Del informe Sobre la crisis Político Y social En la sesión Número 42 Del Consejo De Derechos Humanos De la Organización De Naciones Unidas La alta comisionada Michelle Bachelet Envió un mensaje En Nicaragua En el que asegura Que trabajan Para tener presencia Física En este país Darío Noticias Bueno muchas gracias Michelle Bachelet Por su tiempo Que mensaje Le envía Al pueblo De Nicaragua Bueno como Alta comisionada De Naciones Unidas Por los Derechos Humanos Hemos presentado Ante el Consejo De Derechos Humanos Un reporte De la Asociación De los Derechos Humanos Nos preocupa Una serie De elementos Que hemos podido Constatar Y queremos Esencialmente Trabajar Para poder Tener una presencia Física Allá Para poder Trabajar Por un lado Con el gobierno Para ir mejorando Las condiciones Y por otro lado Para apoyar A las familias Al pueblo Nicaragüense Para que sus derechos Sean garantizados Y protegidos Darío Noticias Y por último Lo que ocurrió El pasado lunes De la larga fila De personas chinandeganas En busca De optar A una vacante En la empresa Ayazaki En esa ciudad Es únicamente Una muestra Del desempleo Que se vive En Nicaragua El siguiente reporte Cortesía De nuestra colega Katia Reyes En el departamento De chinandega Darío Noticias El desempleo En Nicaragua Es una realidad Creciente En el municipio Del viejo Departamento De chinandega La zona Franca Ayazaki Realizó una convocatoria Para contratar Operarios Centenares de jóvenes Se enfilaron Desde la madrugada En el portón De la empresa En búsqueda De una oportunidad Laboral La fila Recorría Al menos Un kilómetro Sobre la carretera El viejo chinandega La mayoría De los aspirantes Eran jóvenes Habitantes Del municipio Del viejo Y otros municipios Del departamento Chinandegano De la normal ¿Y han trabajado aquí? No ¿De qué hora están aquí? De la tercera madrugada Sin nada Hoy sí estamos acá En lo que es Ayazaki Buscando empleo acá A ver qué oportunidades Tenemos nosotros Los jóvenes Estamos esperando A ver si abre Acá A las 8 Vamos a entregar Lo que es la documentación Lo que es Notas Curriculum Desde las 4 de la mañana Jefe Estamos desde las 4 de la mañana Aquí buscando trabajo Fíjense ¿De dónde vienen? Yo vengo allá Del Calvario Vengo yo ¿La mayoría son jóvenes? Todos somos jóvenes emprendedores Que queremos un futuro Para nuestra familia ¿No hay empleo ahorita? No hay empleo En ningún lugar hay empleo La tasa del desempleo abierto De Nicaragua Podría llegar A 7.5 U 8.5% En este 2019 Así lo advirtió La Fundación Nicaragüense Para el Desarrollo Económico Y Social Funides Debido a la crisis Política Y socioeconómica Estiman Que entre 66.000 Y 98.000 Personas Podrían quedar Desempleadas Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De esta edición De Noticias Alive Gracias a cada uno De ustedes Por habernos acompañado En esta edición Informativa Les invitamos A que visiten A nuestro canal De YouTube Para que vean Esta emisión También De forma íntegra Pese a los inconvenientes Que tuvimos En estos minutos De transmisión En nuestro canal De YouTube Podrán ver esta transmisión De forma íntegra Y sin cortes Gracias nuevamente Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 95.3 La manera más yficiente De language Después de esto L점 Ahora más eficiente Gracias.